Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a un corte informativo. Mire, tras las inundaciones sufridas en sus viviendas, los vecinos de la colonia Tapatía Alcalde Barranquitas exigieron a la Presidencia de la República que se haga cargo de solucionar de manera inmediata las afectaciones que se han dado por la construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Así lo informó la representante vecinal de Alcalde Barranquitas, Adela Leticia Chaboya Gama, quien asegura que las afectaciones comenzaron desde el inicio de la obra, en el año 2014. Solución inmediata a las inundaciones y solución integral a las obras de drenaje y anexas que garanticen la estabilidad y funcionalidad con la que contaba con antelación a la intervención presente en nuestro barrio. Reconocimiento expreso de existencia de afectación patrimonial, responsabilidad civil directa o indirecta, así como la indemnización legal correspondiente por parte de la constructora y o empresas responsables de los trabajos que generaron las afectaciones especificadas en el presente pliego petitorio. Y en más noticias, el día de hoy al suroeste de Pakistán se presentó un atentado suicida en un mitin electoral por el Estado Islámico. Al momento, el ministerio informa que son al menos 128 muertos. A esta explosión se le agrega un ataque de una bomba oculta en una motocicleta que mató a cuatro personas más cuatro horas antes y otro atentado suicida el pasado martes en una reunión electoral. Hasta aquí la información. Por su atención, muchas gracias.